Solo que al otro pueda ser feliz, que rico es de ti, para amar, que grande se ve, para amar, para alegría y felicidad, así lo mismo es nuestra amante, para alegría y felicidad, así lo mismo es nuestra amante. Amar como aquí mismo, el mar ya no te da, así no habrá el comispo que no pueda superar. Así no habrá el comispo que no pueda superar. Amar como aquí mismo, el mar ya no te da, así lo mismo es nuestra amante. Amar como aquí mismo, el mar ya no te da, así lo mismo es nuestra amante. Amar como aquí mismo, el mar ya no te da, así lo mismo es nuestra amante.